Bueno, nos podés contar entonces un poco, vos sos de la ITF, tu nombre es... Jorge Rogers, Octavo Dan, Vicepresidente de la Federación de Tejundo de la República Argentina. ¿Qué te trae a Tortuguitas hoy? A Tortuguitas me trae un sueño que tengo hace muchos años, que es la Unión Escuelas de Tejundo Mudo Cuán. Bueno, he formado un gran grupo de profesores que se sentían desalentados por algunos maestros que los habían llevado por, no sé, lugares sinuosos, se puede decir así. Y bueno, mi idea fue reunirlos a todos ellos y hacer una federación dentro de la federación. ¿Cuántas escuelas están participando hoy? En este lugar están participando en este momento alrededor de 15 escuelas. ¿De cuántos distritos? De muchos distritos, estamos hablando de Cobar, de Glew, de Longham, de Tortuguitas, de Capital Federal, entre otras, ¿no? La Anus, Loma de Zamora, Quilmes, Berazategui. Si usted tuviese que promocionar, en dos palabras, ¿por qué diría que los niños tienen que hacer taekwondo? Taekwondo los niños y los jóvenes y también la gente grande, como usted por ejemplo, tendrían que practicar taekwondo primero por la salud. Y segundo, porque nosotros les enseñamos a ellos a tener integridad, a tener perseverancia, a tener autocontrol, a no estar en la calle, que es fundamental en este momento, tan difícil. A enseñarles una cultura diferente, a respetar a los demás, que nos está faltando a la comunidad. Nosotros preparamos nuestro servicio hacia la comunidad, es presentar un nuevo integrante para una mejor comunidad. ¿Cuántos integrantes tiene la ITF en la actualidad? ¿Integrantes la ITF a nivel mundial? No sé, me atrevería a decir, no sé, 400.000, 500.000 practicantes. ¿La taekwondo es una de las artes marciales entonces con más seguidores en el planeta, podríamos decir? Sí, sí, desde luego, desde luego. Esto corrió como reguero de pólvora en la década del 60, por lo menos cuando vino a Argentina en el 66, 67, que vino de la mano del maestro Han Charquin y Dan Sun Choi. Dirigidos, obviamente, por el general Choi Conquí, que fue el creador del taekwondo. Pero corrió como reguero de pólvora, como digo, y en este momento sí, somos el arte marcial que más gente tiene. ¿Cuántas escuelas en la Argentina? Uy, infinidad. En la Argentina, digo, ha pegado tanto, perdón la expresión de pegar, ha pegado tanto como lo mismo en Corea. Nosotros, en este momento, Argentina es potencia mundial de taekwondo. En todos lados hay profesores de taekwondo. No sé la cantidad de escuelas. Es increíble, pero no lo puedo decir. Has tenido una fuerte presencia internacional en los Juegos Olímpicos también en la Argentina y en el mundo internacional, ¿no? Desde luego, desde luego. Nosotros estamos divididos en dos corrientes. La WTF, que es la World Taekwondo Federation, y la International Taekwondo Federation, a la que pertenecemos. Podemos decir que el señor Chris Manich salió de nuestra ITF. Y tenemos el orgullo de decir que, bueno, se lo prestamos para que saca campeón. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes.